En el caso de las personas, ¿qué deuda buena pueden tener? Porque hemos visto el caso concreto de deuda mala, consumo, pero ¿en qué se pueden endeudar, entre comillas, para poder tener rentabilidad de esa deuda? ¿Cuál es la explicación de la deuda buena? Cuando yo tomo deuda para comprar activos que me generan flujo de efectivo, y ese flujo de efectivo yo lo puedo tomar la decisión de reinvertirlo para comprar más activos que generan más flujo de efectivo. Deuda buena, cuando yo tomo una hipoteca, un crédito para comprar vivienda, no para vivir, sino para alquilar, o con el objetivo de venderla en un futuro, esperando una valorización. Pero en general es para alquilar porque el alquiler es un flujo de efectivo. O cuando yo compro, si yo soy un joven que quiero crear contenido y entiendo que esa exposición y con el tiempo crear esa influencia en redes sociales se puede monetizar. Y creo, entiendo, sé que utilizando sencillamente un teléfono inteligente y mi ordenador para editar o para crear sitios de internet o lo que sea, ese ordenador o ese teléfono inteligente, ese smartphone, yo lo estoy utilizando como un activo que me será útil en la creación de contenido y ese aumento en la influencia o en la exposición en las redes, con el tiempo yo lo podría monetizar de 40.000 formas diferentes. Eso sería una deuda buena o ejemplos de deuda buena que la gente podría ejecutar para hacer cosas que realmente le pueden beneficiar no inmediatamente, pero sí en el futuro, porque eso es un proceso de crecimiento. Yo siempre pongo el ejemplo de un cliente que yo tuve en bolsa cuando era agente de bolsa. Un cliente que tenía 500 tats y yo una vez fui a la oficina de él para mirar unas cosas de su cartera de inversiones, cada cinco minutos llegaba, cada diez minutos llegaba un tats y a la oficina. ¿Para qué? Para entregar el producido. Le estamos hablando a don Manuel, esto, esto y esto, y él invitaba a pipi, espera un tico dañero. El IVA, el producido lo recogía el efectivo, lo metía en una bóveda y decía, sigamos. A los diez minutos, pipi, espera un tico, volvía, tin, a los diez minutos, pipi, volvía, tin, pin, tin, pin, 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 pin. Y ya, porque estuvimos allí todo el día, ya para la tarde llegó un camión de valores de estos blindados de los bancos a recoger el producido. Y entonces, claro, allí es donde yo cuento la historieta, yo a mis mejores clientes, a los más interesantes, yo los invitaba a comer para emborracharlos. ¿Por qué? Porque la gente suelta la lengua. ¿Suelta la lengua para qué? ¿Para chismear? No, para preguntarle tú cómo lo hiciste, cómo comenzaste, cómo arrancaste. Explícame, quiero aprender. Entonces, lo que me comentó don Manuel, me dijo, Ángelo, yo vengo desde abajo, yo tomé un crédito para comprar mi primer taxi, yo trabajaba de día a de noche, no tenía conductor, yo dándole, dándole chancleta a ese auto todo el día, toda la noche trayendo y llevando gente en ese taxi. Entonces, yo qué hice, pagué ese taxi como en tres años. Cuando lo terminé de pagar, tú como liberé capacidad de crédito, tomé otro crédito para comprar otro taxi. Y ese taxi no puse a trabajar con un conductor. Yo manejaba el primero y un conductor manejaba el segundo y hacía dos turnos, uno en el día y otro conductor para la noche. ¿Qué pasó? Que ahora tenía dos flujos de efectivo para pagar un taxi porque el primero ya estaba pagado. ¿Qué pasa? Que con el primero me demoré tres años porque era solamente uno. Con dos taxis, pagué el segundo taxi en año y medio. Entonces, fuimos para el tercer taxi y fuimos para el cuarto taxi. Y hasta llegar a 500. ¿Eso qué es? ¿Deuda? Buena. Buena.